Fue algo similar y bueno, en nuestro caso muy contento porque quedamos en la misma ubicación en segundo lugar, pero sumamos alrededor de casi 700 votos, es una suma muy importante, una suma que el pueblo se reflejó el día de ayer, el día domingo en las urnas. Bueno, ya tenés conformado el Consejo Deliberante, ¿cómo va a quedar? Sí, bueno, primero quedó el de Frente de Salteño, Rayé, segundo quedamos nosotros quienes ahora Leonel Medrano por el Frente Grande, tercero el Consejal Nicanor Terraza, cuarto Rubén López del Partido de la Victoria y quinto la Consejal Patricia Alancay. Bueno, esto significa que hay un cambio, ¿no? O sea, tres lugares se van a modificar. Sí, tres lugares se van a modificar y bueno, estamos ya anoche, bueno, salud de todos, ¿no? Porque esto, bueno, dentro de todo nosotros estamos ya mirando, ¿no? Lo que se va a venir, el reflejo para que tengamos el bienestar de la gente y para el mejoramiento de la calidad de vida, más que nada, lo que no importa, de los campos anteños, ¿no? Bueno, ¿ya hay un proyecto de gobierno justamente para dentro del Consejo Deliberante? Bueno, tenemos, tenemos un proyecto de gobierno, tenemos muchísimas cosas, no vemos la hora en este caso personalmente de asumir para seguir trabajando, ¿no? En este caso uno viene trabajando hace bastante tiempo, conoce la realidad de mi pueblo, conozco la realidad de la gente que está pasando una situación muy mala y bueno, estamos con eso, ¿no? Bueno, también agradecer el llamado de muchísima gente de Betania, de Cobos, en Cobos salí segundo, algo muy, algo histórico, ¿no? Para un concejal, porque bueno, sabemos que este rato es muy fuerte ahí y en Betania, bueno, hicimos muy buena elección. Y también, bueno, el agradecimiento del llamado de muchísima gente, de familia, que acompañaron y no me quiero olvidar de la candidata que llevamos a senadora, que arrasó en Campos Santos, Josefina Pastrana, que sacó más de 2.500 votos y hizo una muy buena elección, ¿no? Así que bueno, felicitar a todo el equipo, a todas las mujeres, a todas las familias que nos acompañaron, en este caso también a nosotros, así que bueno, muy, muy contento y bueno, y también agradecer el llamado de todos los dirigentes, ¿no? De tanto del bordo, los dirigentes de Güemes, también agradecimiento a todos los amigos que acompañaron en esto, que bueno, fueron bastante.